Radio Arcos, emisora municipal, informativo segunda edición, con Carlos Espinosa. Muy buenas tardes, saludos, estamos a martes 30 de agosto, comenzamos este informativo segunda edición y lo hacemos hablando de turismo, porque ya se ha aprobado en Junta Local de Gobierno el convenio para llevar a cabo el Plan de Sostenibilidad Turística en Arcos de la Frontera. En este convenio a tres bandas participarán el Ministerio de Turismo, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Arcos. Contempla una inversión de un millón de euros y con esta cuantía se ejecutarán varias líneas para adecuar la red de senderos, para ejecutar un plan de restauración del paraje natural del embalse de Arcos, se realizarán mejoras en el centro de interpretación, se iluminará la muralla urbana, se mejorará la iluminación nocturna del centro histórico y también se contempla implantar bicicletas eléctricas para fomentar la movilidad sostenible aquí en el municipio. Son algunos de los puntos que aborda este Plan de Sostenibilidad Turística para Arcos de la Frontera, según anunciaba el propio alcalde Isidro Gambén. Paso a dar también cuenta de la aprobación del convenio que hemos llevado a cabo a tres bandas entre el Ministerio de Turismo, es decir, el Gobierno de España, entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Arcos, sobre el tema del turismo sostenible. Es decir, una cantidad de un millón de euros que vamos a aplicar para potenciar turísticamente nuestra ciudad. Son varias las líneas que vamos a ejecutar con este millón de euros, con este convenio que acabamos de aprobar por Junta de Gobierno y que, a grosso modo, puedo describir a continuación. La línea una, la primera línea, que es la transición verde y sostenible, que vamos a llevar a cabo las siguientes actuaciones. Adecuación de la red de senderos existente en el municipio. Creación de oferta alternativa para la adaptación de la temporada turística por medio del enoturismo. Plan de restauración de hábitats para la fauna y flora del paraje natural cola del embalse de Arcos. Creación de nuevo equipamiento turístico e interpretativo en el ámbito del paraje natural cola del embalse de Arcos. Y modernización del diseño museográfico del centro de interpretación de la ciudad de Arcos de la Frontera. Esta línea está valorada y se ejecutará por la cantidad de 379.500 euros. La línea 2 comprende las siguientes actuaciones. Proyecto de iluminación artística de la muralla urbana de Arcos mediante tecnología LED. Plan de sustitución de luminarias halógenas por tecnologías más eficientes en recursos patrimoniales del centro histórico. Implantación del sistema de bicicletas públicas de tipo eléctrico. Todo ello por un valor de 249.200 euros. La tercera línea de ejecución tiene las siguientes actuaciones. Diseño y elaboración de nuevo material de promoción interactivo y digital para el destino. Incorporación de herramientas de realidad virtual para la interpretación patrimonial del centro histórico de Arcos. Despliegue de red Wi-Fi municipal y seis puntos de acceso seguros y gratuitos. Plan de formación y capacitación para la transformación digital de los trabajadores del sector turístico. Plan de geolocalización de la oferta turística de destino. Y desarrollo de una plataforma local de inteligencia turística. Todo ello ascendente, toda esta línea ascendente a 102.800 euros. Y la última línea de ejecución va a desarrollar las siguientes actuaciones. Ordenación de la oferta turística cultural a través de la creación de rutas de base cultural. Campañas de sensibilización sobre la sostenibilidad y movilidad dirigida a residentes y visitantes. Programa de formación para la especialización en experiencias turísticas de los trabajadores del sector turístico. Plan de accesibilidad universal. Proyecto para la eliminación de barreras arquitectónicas en la iglesia de San Miguel. Instalación de maqueta con representación tridimensional a escala del centro histórico arcense. Y por último, la creación de nueva oferta deportiva a partir de la adecuación de una escuela de actividades náuticas. Todo hecho por un valor de 268.500 euros. En total, un millón de euros que va a ser sufragado a partes iguales y proporcionalmente por el Ministerio de Turismo. Algo más de 300.000 euros. Por la Junta de Andalucía, algo más de 300.000 euros. Y también, por supuesto, por el Ayuntamiento de Arco, algo más de 300.000 euros. En total, un millón de euros. Un plan de sostenibilidad turística que ha sido, gracias al trabajo, al consenso, al diálogo, efectuado con los sectores implicados, con el Ayuntamiento de Arco, en las mesas de trabajo que ha tenido lugar en la mesa de turismo. Por lo tanto, esto es lo que se hace y esto es lo que se consigue con entendimiento, diálogo, trabajo e implicación de todos los sectores implicados. El Ayuntamiento de Arco ya tiene planeado el arreglo de caminos rurales en el término municipal. Para ello, se va a contar con una inversión de 200.000 euros y se espera que la adjudicación para la ejecución de estas obras se realice a lo largo del mes de octubre. Una vez adjudicada la empresa correspondiente, se espera que las obras estén culminadas en un plazo de tres meses. Además, ya está confirmado por parte de la Junta de Andalucía el asfaltado del Camino de la Sierpe y el asfaltado del carril que discurre hacia el centro ocupacional Juan Candil. El alcalde Isidoro Gambín así lo anunciaba. Es la intención de este equipo de gobierno de arreglar una vez más, un año más, los caminos rurales de nuestro término municipal. Y vamos a intentar ejecutarlo en un plazo máximo de tres meses. Intentaremos de que en el mes de octubre aproximadamente esta contratación esté adjudicada para que entre octubre, noviembre y diciembre podamos llevar a cabo el arreglo de todos nuestros caminos rurales. Es un término municipal extensísimo el de Arco de la Frontera, donde existe variedad de caminos rurales que todos los años hay que arreglar porque, evidentemente, tenemos la obligación y la tarea de arreglarlos para que estén en las mejores condiciones posibles. Quiero hacer un inciso con esta cuestión y comentarles que hemos recibido comunicación de la Junta de Andalucía confirmándonos también el arreglo, el asfaltado del Camino de la Sierpe y del Camino del Pinar. Estos dos caminos van a ser asfaltados. Creo que pronto, ahora mismo están en el trámite de la adjudicación de la licitación de las obras y la adjudicación de las mismas, pero ya está confirmada de manera definitiva el asfaltado del Pinar y el asfaltado del Camino de la Sierpe. Se nos ha comunicado y espero y deseo que pronto podamos ver las máquinas en esos lugares para llevar a cabo estos asfaltados. Unido a los 200.000 euros que va a emplear el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Arcos para los caminos rurales, una buena inversión para la mejora de nuestro término municipal, de nuestra zona rural. Por otro lado, la Junta Local de Gobierno ha aprobado la autorización y el gasto de cara a la celebración de la romería del Santísimo Cristo del Romeral, que tendrá lugar aquí en Arcos los días 10 y 11 de septiembre. Hemos dado permiso a la Asociación del Santísimo Cristo del Romeral para llevar a cabo la romería en Arcos de la Frontera los días 10 y 11 de septiembre. Por lo tanto, permiso concedido. A continuación, hemos dado cuenta de las adjudicaciones que se van a llevar a cabo en nuestra romería y que corren a cargo del Ayuntamiento de Arcos. En primer lugar, hemos contratado ya la actuación musical del grupo Somos del Sur, que va a actuar en la romería de Arcos de la Frontera, por un valor aproximado de 3.000 euros. La ganadería Rumba Luna, que ha sido la adjudicataria para llevar a cabo la peregrinación del Santísimo Cristo del Romeral, por una cantidad de 1.452 euros. Y también la sonorización, iluminación, ambientación musical y mobiliario de la romería, por un total de 1.500 euros. Todo eso hace que tengamos en cuenta todos los servicios que se van a prestar en la romería para llevarla a cabo, como he dicho antes, gracias a la autorización que hemos concedido para los días 10 y 11 para la celebración de nuestra romería. Hablando de adjudicaciones, también el equipo de gobierno ha aprobado la instalación de un punto violeta en la Feria de San Miguel. Se trata de una unidad móvil relacionada con la violencia de género que estará a disposición de las mujeres que necesiten información o bien realizar alguna denuncia durante el transcurso de la feria. Escuchamos al alcalde. En cuanto a las contrataciones que hemos aprobado, decir que hay una que me llama poderosamente la atención por la sensibilidad que tiene este equipo de gobierno referida a la Feria de San Miguel y es el punto violeta que vamos a ubicar en la Feria de San Miguel. Una unidad móvil de información, sobre todo para las mujeres, sobre todo referente a la violencia de género en estos temas tan de moda desgraciadamente últimamente, pero que vamos a tener esta unidad móvil, este punto de violeta en diversos puntos de la Feria de Arco de la Frontera para ponerlos a disposición de todas aquellas personas que necesiten información o que necesiten denunciar alguna cuestión durante el transcurso de la feria referida a esta lacra social, que es la violencia machista. Por lo tanto, este punto violeta se va a ubicar en la Feria de San Miguel durante todos los días. Lo hemos adjudicado a una empresa, Línea 2, Proyecto de Desarrollo Sociedad Limitada por una cantidad aproximada de 6.200 euros. Una novedad que vamos a tener en nuestra Feria de Arco. Un servicio de asistencia, como no podía ser, de otra manera, fundamentalmente a las mujeres que se sientan perjudicadas por esta lacra social que acabo de manifestar. Toda la actualidad de Arcos, ahora en tu radio. Radio Arcos, la información más cercana. Este próximo sábado tendrá lugar en Arcos la última actuación musical del verano incluida en el ciclo Placeate organizado por la Delegación Municipal de Fiestas. Concretamente este sábado, a partir de las 10 de la noche, en la Plaza del Murete, en el Casco Antiguo, actuará el grupo Amarradito, que interpretará canciones de autor. Así lo confirmaba el delegado municipal de fiestas, Juan Ramón Barroso. Presentar la que va a ser la última actuación dentro del ciclo musical de conciertos Placeate, que como ya viene siendo habitual, es uno de los clásicos de nuestro verano, de nuestra programación de verano. Y en esta ocasión tendremos al grupo Amarradito. El grupo Amarradito, compuesto por Carmen Mullor y Quique Peña, nos trae en su espectáculo de canción de ida y vuelta. Y también, teniendo en cuenta la repercusión que pueda tener la música latina dentro del repertorio que este grupo, que estos dos excelentes músicos, interpretan habitualmente, nos quieren traer esa canción de ida y vuelta, un espectáculo musical basado en temas de canciones de autor, también, como decía, con influencia de todo lo que viene siendo la música latina. Decir que, bueno, este grupo nace en 2016, son naturales ambos de Almería, y después de una extensa gira y muchísimos conciertos, principalmente en Sudamérica, ahora pues están haciendo las veces con su espectáculo aquí por nuestra zona, por Andalucía, y la verdad que es una delicia. He tenido la ocasión de escucharlo en varias ocasiones, y invito, por supuesto, a todos y a todas aquellas personas que se quieran acercar a la Plaza del Murete, este sábado 3, a partir de las 10 de la noche, para disfrutar de este magnífico concierto. Decir que esta actuación está también marcada dentro de la Red Andaluzas de Teatros Públicos, en colaboración con la Junta de Andalucía, y que, por supuesto, desde el Ayuntamiento, en esta ocasión, la Delegación de Cultura y Delegación de Fiesta, pues hemos tenido a bien contar con este grupo para que nuestros vecinos y vecinas de Arco puedan disfrutar una noche más en ese marco incomparable, como es la Plaza del Murete o los Panderetos, de una actuación musical de garantía. Decir que, bueno, este pasado sábado contamos con la actuación de José Luis Jaén. Fue todo un placer para los oídos de todas las personas que allí se reunieron, en la plaza. La verdad es que hemos recibido muchísimas felicitaciones, que se las hemos trasladado al artista, y, como decía, pues queremos terminar ya de la mejor forma este ciclo de conciertos pláceate. Así que, quedáis todos invitados e invitadas y muchas gracias. Hablando de actividad de cara al fin de semana, el delegado también ha anunciado el concurso de Doma Vaquera, que tendrá lugar este sábado a partir de las 9 de la noche en el recinto ferial de Arcos, aunque el día antes, es decir, este viernes, se celebra el concurso de carrera de cintas. Se trata de un concurso organizado por el Club Deportivo Ecuestre El Parón. Juan Ramón Barroso así lo anunciaba. Presentar lo que va a ser ya una edición más del concurso de Doma Vaquera para aficionados. Bueno, ya la pandemia se vio afectado un poco, pero desde hace cuestión de tres o cuatro años se viene celebrando en las mediaciones del recinto ferial este concurso de Doma Vaquera, con iniciativa y como organizador principal la asociación, el Club Deportivo El Parón, y en este caso, pues el ayuntamiento, en concreto las delegaciones de infraestructura, fiesta y medioambiente, pues colaboran con el montaje de todo lo que requiere un concurso de esta índole. Decir que este año y como novedad, con respecto a estas últimas ediciones, el concurso se celebrará el sábado día 3, día 3 de septiembre, a partir de las 9 de la noche, en las inmediaciones del antiguo Parque Bombero, en el recinto ferial, pero además también el día antes, el día 2 de septiembre, a partir de las 9 en el mismo sitio, tendrá lugar el concurso de carrera de cinta, organizado también en este caso por el Club Deportivo El Parón, con tres premios, el primer premio es un trofeo para la categoría infantil y junior alevín, primer, segundo y tercer premio con una entrega de trofeos, y para la categoría de adultos, el primer premio estará dotado de 100 euros, el segundo premio de 70 y el tercer premio de 40 euros. Decir que la inscripción para los socios del Club El Parón será gratuita y para aquellas personas que no sean socios será de 10 euros. Entiendo que a través de cualquier componente de la Junta del Club Deportivo El Parón se podrá hacer efectiva la inscripción en la carrera de cinta. Y posteriormente, pues el día 3, el sábado, como decíamos, tendrá lugar el concurso de doma vaquera para aficionados. Hay que resaltar, por supuesto, el esfuerzo, la dedicación que desempeñan todos y cada uno de los miembros del Club Deportivo El Parón, porque la verdad que sin la intención, las ganas y el querer organizar este concurso por parte de ellos, esto no sería posible. Y bueno, por supuesto, también el Ayuntamiento aporta su granito de arena, a la medida de nuestras posibilidades, con la preparación de la pista, de competición, del montaje de graderíos, de infraestructuras, conexiones de luz, en fin. Siempre intentamos colaborar en todo lo que nuestras posibilidades nos permiten. Decir que, bueno, el concurso de doma vaquera tendrá lugar, como digo, el sábado 3 de septiembre a partir de las 9 de la noche. Tendrá una inscripción de 25 euros y tendrá premios hasta los 10 primeros clasificados, que irán desde 400 euros al primer premio hasta 50 euros al décimo. Decir que todo lo que se recaude en la barra que habrá allí instalada con precios populares será para el mismo Club Deportivo, que, como sabéis, ellos se financian la mayoría de los actos y eventos que organizan al cabo del año. Entonces, esto es un motivo más para colaborar en este caso con ellos. Y en nombre también del Club Deportivo, agradecer a todas las firmas que figuran en el cartel, porque también con su aportación económica es imposible que este concurso se pueda desarrollar un año más. Simplemente, pues, invitar a todos aquellos aficionados al mundo del caballo, tanto el día 2 como el día 3, que se acerquen al recinto ferial. El día 2 para poder disfrutar de la carrera de cinta y el día 3 para el concurso de doma vaquera para aficionados. Así que, si no se me olvida más nada, pues, dicho queda y queda todo el mundo invitado. Por supuesto, en nombre del Ayuntamiento, agradecer una vez más la labor del Club Deportivo Alparón, así como todos aquellos aficionados al mundo del caballo que tenemos en Arco, porque, como decía y me reitero y repito, sin la colaboración y sin la intención y organización por parte de ellos, este tipo de evento, pues, no sería posible. Así que, muchas gracias y esperemos que se sigan repitiendo muchas ediciones más de este concurso. Durante el verano y debido a las vacaciones, las donaciones de sangre en los hospitales se ha visto reducida, de ahí que un equipo del Servicio Andaluz de Salud se vaya a desplazar esta semana hasta Arcos para llevar a cabo una campaña de donación de sangre. Tendrá lugar, concretamente, este viernes, 2 de septiembre, en el consultorio médico del Santiscal, en horario de 5 y media de la tarde a 9 y media de la noche. Antonio Chacón, desde el Servicio Andaluz de Salud, así recordaba los requisitos para poder donar sangre. Los requisitos para donar sangre son bien sencillos. La persona que quiera donar sangre tiene que estar dentro de una horquilla de edad entre los 18 años y menos de 65, pesar 50 kilogramos o más y en caso de una mujer que no se encuentre embarazada. Y, sobre todo, gozada de buena salud. O sea, son unos requisitos sencillos. Hay que decir que en el momento que una persona quiera donar sangre, pasa un reconocimiento médico un poco exhaustivo y ahí le dirán si puede donar o no puede donar. Los varones pueden donar 4 veces al año. La frecuencia mínima entre una donación y otra donación es de 2 meses, entre una y otra. Y las mujeres pueden donar 3 veces al año. Frecuencia de donación, 2 meses también. Es beneficioso porque reactiva un poquito la médula. O sea, influye de que se amplifique y se puede ir reconstruyendo y aumentando los volúmenes hemáticos. Es beneficioso y, sobre todo, es muy importante saber que la sangre, este líquido vital, cuando se dona la sangre, se está aportando menos del 13% del volumen sanguíneo. Y esto es muy poco. O sea, que no interfiere en el funcionamiento fisiológico de la persona que dona la sangre. Conocemos la previsión meteorológica desde la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Cádiz intervalos nubosos en el cielo, sobre todo con nubes medias y altas, y no se descarta durante esta tarde algún chubasco o tormento ocasional. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentan cambios en el litoral atlántico, mientras que en el resto son más altas, con máximas de 35 grados en Arcos de la Frontera, de 34 en Jerez de la Frontera. La máxima hoy será de 30 grados en Algeciras, de 27 en Cádiz y de 26 en Rota. Y si nos referimos al viento, tenderá a predominar durante esta tarde el viento de componente oeste. Si nos fijamos ya en la jornada, de mañana miércoles esperamos un día de tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes bajas en el área del Estrecho. Por último, las temperaturas mañana subirán en zonas del litoral, mientras que en el interior no cambiarán demasiado, bajarán ligeramente, con máximas de 34 en Arcos de la Frontera, de 31 en Algeciras y de 26 en Cádiz Capital. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Estamos a martes 30 de agosto. Finalizamos recordando la farmacia de guardia para el día de hoy en Arcos de la Frontera. Corresponde a licenciada Esperanza Macarena Molina, situada en la calle Peña Picada, número 2. Saludos y hasta la próxima cita informativa. ¡Gracias!